Hemos venido a Epila a cubrir este carnaval tan especial que tienen aquí, pero parece que tenemos un problema legal. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¡Buenos días! ¿Tiene usted los papeles de la cámara? ¡Hombre, pero claro que tenemos los papeles de la cámara! ¡Sáqueme los papeles! ¡La factura, lo que tenga! Aquí no se puede grabar sin permiso. Le voy a poner una multa. ¿De cuánto? ¡300 euros! ¡Madre mía! Bueno, así se las gastan en Epila y acabamos de llegar. No sé qué va a pasar el resto de la mañana. Esto es una tradición, hay que llevársela a todos. Y cuanto menos te conozcáis, mejor. Aunque siempre nos conocen, ¿sabes? En este carnaval lo que tienen que hacer las mascarutas es recorrer las calles de Epila, pero claro, lo bueno es que tienen paradas con unos bonus tracks muy interesantes. Claro, les vamos animando para que vayan de parada en parada, no se cansen, se animen. Para nosotros este carnaval es legendario, vamos. Siempre hemos disfrutado con nuestra familia, desde bien pequeños, sin parar, toda la mañana disfrazados. Y es, vamos, cultura y tradición para toda la vida. Y luego lo que vemos es que casi todos lleváis en la cara algo blanco, un taleguillo. Y lo mejor de todo, la mañana se vuelve un pelín aguda. Un pelín, un pelín. Sí, porque tenemos que hablar así. Que naturalmente cambiamos la voz para que no se nos conozca y llevamos el taleguillo, que es como un saco con ojos y boca. Usted lo que ha hecho, se ha puesto todo lo que tenía por casa encima. Hay que sacar todo, que es para los carnavales, hay que sacar todo. Se recicla durante el año. ¿Y volverá con todo a casa? No, 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 hay que venderlo, hay que venderlo. Mira qué guapo el mojo. Sara, pero ¿cuánto duran aquí los carnavales? Pues duran unos siete días, aunque no son seguidos, porque vamos haciendo un poco de descanso. Lo más tradicional aquí, las mascarutas. ¿De dónde viene esa tradición de ponerse un taleguillo blanco y de hablar así? Sí, eso es, hablar en falsete. Pues bueno, yo creo que se remonta a unos 200 años. La esencia es coger lo primero que tengas por casa, porque no se necesitan ni grandes esfuerzos económicos, porque coges cualquier harapo, cualquier pinguillo que tengas por casa y te lo pones. Sobre todo taparte la cara, para que no te reconozcan. Y cambiar la voz. Y cambiar la voz, eso es. Es un pequeño detalle que tenemos con esta familia, que nos atiende todos los años, divinamente. Es la que ha preparado este almuerzo. Ha preparado todo y les correspondemos con un mísero regalo, pero bueno. Es un regalo bonito. Pero va lleno de cariño, eh. ¿Y a ustedes les hace ilusión recibir este regalo? Mucho, muchísima. Y que venga la gente también, me hace ilusión. Reconozca el carnaval de Epila. Hombre, la vida. Estos abuelicos me llevan al cole. Al cole le llevan a usted, estos abuelos. Y me van a llevar al cole. Mira, pero antes me han sacado un poco de fiesta, porque si no mal. Voy a intentar acercarme a coger una galleta a ritmo de Paquito el Chocolatero. Aunque creo que parezco más chiquito de la calzada. Una galletica, vaya, comete una galletica. A mí me gusta que usted esté repartiéndolas mientras baila. Pues es que me encanta, ¿sabes? A mí el carnaval me encanta. O sea, se puede repartir comida al resto y seguir bailando Paquito el Chocolatero. Aquí hace falta hacer de todo, de todo. Ahí. Decían que Puigdemont estaba en Brujas, que si estaba en Bruselas, que si vivía en Waterloo. ¿Está aquí? ¡Ha venido! ¡Ha venido Puigdemont! ¡Y aquí estamos apoyándole! Y claro, no es que lo apoyemos. Esto es todo ironía, ¿eh? Por favor. No somos independientes. Que nadie saque las cosas de contexto. Exactamente. Que es una fiesta. Vaya trabajo el suyo esta mañana. Esto está muy mala cosa. Bueno, un día es un día. Es que están ustedes, vamos, que no dan abasto. Normalmente la cosa está más tranquila, pero hoy, a ver cómo se ha puesto esto. ¡Hala, que pasen! Pues nada, que viva el carnaval. ¡Que viva! Y la tele también. Muchas gracias por venir. A ustedes por invitarnos. Mira, se te ha quedado ya. No sé qué me ha pasado.